¡Muy buenas! Les habla Luis Felipe Camilo Mercedes y hoy les voy a mostrar cómo hacer un pequeño PDF sin la necesidad de utilizar ningún programa para hacer ese formato PDF y algún texto adicional que voy a copiar para que puedan ver el ejemplo Lo que sí vamos a utilizar es una página llamada TeenyWow Lo primero que vamos a hacer es utilizar nuestro navegador de preferencia Vamos a utilizar la página llamada TeenyWow Vamos a dejar esta página aquí para poder buscar la información que vamos a copiar como texto Ya que nos abrió la página, deslizamos y vemos una opción que dice crear un PDF o subir un PDF, pero vamos a crear uno desde cero sin la necesidad de utilizar Word o utilizar otras herramientas para luego convertirlo a PDF Vamos a hacerlo desde cero, pero es algo sencillo, no piensen que es algo que va a ser un PDF muy complejo Es algo muy sencillo, es algo para rápido Quizá nos permite algunas imágenes, algunos textos Pero no más que sostiene algunas herramientas Pero no creo que sea tan versátil como otro programa que lo transforma en PDF Ahora que terminó de abrir, vemos arriba que podemos cambiar el texto que queramos Como se va a llamar este PDF, le vamos a poner YouTube por motivo a este video Y podemos ver las herramientas, seleccionar texto, resaltar, blackout Marcar, marcar como una X o marcar como tenemos los días, la hora, subir una imagen o firmar Lo primero que vamos a hacer es subir las imágenes para que vean como hacer un sencillo PDF Podemos ver la imagen que acabo de subir Podemos cambiarla de tamaño Le damos aquí Ahora vamos a poner un texto, por eso le decía que tenía que tener esta información Para poder copiar el texto que quiero pegar aquí En caso de que no se peguen, le dan a texto Y automáticamente el programa genera como un texto Es un PDF sencillo, no es un PDF muy complejo Como lo que estamos acostumbrados a ver o a utilizar Voy a hacer algunos arreglos Para que vean lo que podemos lograr Podemos lograr más cosas Pero haré unos pequeños arreglos para que vean Ya que tenemos nuestro pequeño PDF Vamos a proceder a guardar No es lo mejor que quiera que quedara Pero es algo para no tener ningún programa y poder hacer un PDF Le damos al cachep Recuerden darle al cachep para que pueda hacer la certificación de que somos una persona Hacemos clic en nuestro cachep Y automáticamente vemos que va a descargar nuestro archivo PDF Sin la necesidad de utilizar ningún programa Esta página es muy buena, la recomiendo TinyWow Excelente página para convertir Todo tipo de programas, todo tipo de formato Y hacer un PDF desde cero Sin necesidad de crearlo en ningún programa Podemos hacer un PDF con imágenes O mandarlo en imágenes Si queremos simplemente hacer imágenes Ya que nuestro PDF descargó Vamos a ver como quedó Y como podemos ver Tenemos nuestro archivo en PDF Sin utilizar ningún programa, solo esta página Es cuanto, hasta la próxima Cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del video Muchísimas gracias